¡CREO QUE YA ESTÁ! En teoría... ¿Me dejas echarle un ojo? Aunque esta no es mi especialidad. A lo mejor, ¿todavía falta algo? Hemos hecho todo lo posible. Tendremos que ver los resultados. Tranquilos. Seguro que se está haciendo el dormido. Revali tiene razón. ¡Oye, dormilón! ¡Despierta! ¡Empa! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No te vuelvas a ir! ¡Terrak! ¡No te vuelvas a ir! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.